DJ GONDAX NYC Sex 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 Mujer, dejate querer Te quiero tener en mi brazo otra vez Ya, dejate tocar Te quiero trabajar Sea mi ultima vez Mujer, dejate querer Te quiero tener en mi brazo otra vez Si, estoy cerca Te canta esta vez NYC Detrás de la manteca Estoy detrás de ti pa dejarte culeca No es feca, de que yo esté como un teca Aficiao por una bolsa de manteca Asesina, ven que tiene lo que me fascina Que asesina, ven que tiene La nutritiva que asesina Ven que tu eres mi medicina Solo quiero el cajo de tu mandarina Mujer, dejate querer Te quiero tener en mi brazo otra vez Ya, dejate tocar Te quiero trabajar Que sea mi ultima vez Mujer, dejate querer Te quiero tener en mi brazo otra vez Si, estoy cerca Te canta esta vez En el NYC A poco jola del que re que yo le canté A poco jola del que re que yo le canté A poco jola del que re que yo le canté Que yo le dale reggaeton en NY6 NYC SEX NYC SEX ¡Suscríbete al canal!